Música Muy buenas a todos chavales, aquí Captura Bienvenidos a un nuevo video del gremio de las sombras Vamos a hacer la misión poco convencido Tenemos aquí a Charlie Que vamos a ir en búsqueda de... ¿La has encontrado? Tiene pinta de hacer un frío de pelotas Ahí, en la frontera Piensa que le hicimos pasar Haz lo que te pide Entre tanto, veré como puedo liberarte Lamento causarle molestias No es culpa tuya Pues nada, tendremos que cargar un sabrado Así es una forma rápida De... para liberar a Charles De sus funciones Llegamos tarde Las brasas están calientes La nieve está removida Anda cerca Maldición Son huellas recientes Deben ser suyas Tenemos que seguir por aquí Parece que ha subido a terreno elevado Por los árboles Y no por la nieve Puto lobo Vamos a ir por aquí Con las marcas A ver si llegamos Sí Aquí está Espera aquí Ya la están liando, tío Espere ¡Vuelva! Charles es mejor que vuelvas con Pradock Para que no sospeche Ya me encargo yo de esto Pero señor Nada de peros ¡Ve! ¡No corras! Solo quiero hablar No soy Tu enemigo Por favor Escúchame Por Dios Solo quiero hablar Se ha... Vale Lo menos Y tú moras de un tiro Localiza a la mujer misteriosa Yo creo que está ahí, a la altura Agotas mi paciencia, mujer Que no, Heizan, que tú, los árboles No lleváis bien Estás mal de la cabeza Yo, Heizan, soy tu amigo ¿Por qué hablas tan lento? Perdona ¿Qué quieres? Para empezar, tu nombre Soy Kachitzio Un placer conocerte, Kachitzio Mejor llámame Tzio Ah, Jio Zio Zio Ahora dime por qué has venido aquí ¿De dónde lo has sacado? De un viejo amigo Esas marcas solo las he visto en otro lugar ¿Dónde? La verdad es que no me permiten hablar de ello ¿He salvado a tu gente? ¿Acaso eso no significa nada? Mira No soy tu enemigo Cerca de aquí hay una colina Nos vemos allí Y averiguaremos si dices la verdad En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog Edward Braddock ¿Lo conoces? No lo considero amigo Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día Entonces sugiero que acabemos con él Juntos ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Braddock Pero antes, primero Tenemos que dar con él No confío en ti Lo sé Pero sigues aquí Espero que cambies de opinión Eso no va a ocurrir Eso dices Lo sé bien Pero Sigo aquí Vamos a ver A ver si hay alguna Secundaria más No Solo evita la pérdida de salud al 50% Espera aquí Una mohawk levantaría sospechas Además de mosquetes No es la primera vez que camino entre los tuyos Puedo valerme por mí misma Eso espero Dicen que los franceses se disponen a atacar nuestra posición ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin Antes del fin de semana estaremos marchando al sur No, vamos a irnos mezclando por aquí No soporto aquel sitio El incesante ruido de las olas El picor del salitre en los ojos Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí El bulldog está preparando otra de sus expediciones ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí Es inteligente Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía Vale Pues ahora vamos a salir de la taberna Ya hemos hecho los espionajes ¿Eh? ¿A dónde vas, patán? ¿Yo? No El otro patán ¡Habla! Pues pensaba Irme antes ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer Que te trajes los dientes Y era yo la que iba a causar problemas Vale Ya hemos usado también el capítulo de salud Y ahora Otros Cuatro ¿Estás herido? Ah, no es nada Espera Espera Con esto dejarás de sangrar No hacía falta Gracias Debemos seguir Te veré en el campamento de Braddock Pues ya hemos completado la misión al 100% De sincronización Y nada Como siempre ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina